¡Hola amigos de la revista ND! Mi nombre es Lucy Davalos, técnica Master MSNL. En esta ocasión te vengo a presentar un diseño en corazones. De la colección King Color vamos a tomar una pequeña perla de acrílico y la vamos a poner en el área de tensión. Recuerda que en la colección King Color trae cuatro colores a elegir. ¡Gracias! ¡Gracias! De la colección mate voy a tomar una pequeña perla de color negro, la cual la voy a poner a un costado de la almendra. Recuerda que la colección mate es libre de textura, por lo tanto no tiene nada de decoración. Voy a tomar una pequeña perla de acrílico rosa de la colección Chick. Esta viene con bastante textura. Vamos a tomar de la misma colección Chick lo que es el color plata. Vamos a poner una pequeña perla de acrílico para adherir. Así un corazón. Vamos a adherir lo que es un sticker en forma de labios, lo que es en el negro. Con mi acrílico perfect stick secado rápido, vamos a encapsular. Con mi lima 150-150 vamos a dar forma a lo que es la punta de la uña. Recuerda que la lima 150 es un grano suave que puedes trabajar cerca del área de cutícula. Con mi lima orange voy a dar forma a lo que es la uña. Con pasión 4Shine que es mi brillo finalizador, vamos a dar una pequeña caja de cutícula a punta. Con mi lima orange voy a dar una pequeña caja de cutícula a punta. Excelente brillo. Nos vamos a la lámpara por 3 minutos. Damos un ligero masaje con aceite de cutícula con aroma a piña colada. Como podrás ver es mi diseño ya terminado, espero que te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!